Calla mi vida, no hay que llorar, duerme y sueña feliz. Siempre tú debes mi arrullo llevar, así yo estaré junto a ti. Río, río, con ese gentil llevas mi felicidad. Si hay donde libre pueda vivir, río, conducelo ya. No hay que llorar, duerme y sueña feliz. 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 Ven, Ramsés, enseñemos tu nuevo hermanito a Faraón, Moisés. Libéranos, que pedimos la libertad. Ven, don, 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 don. Ven, Ramsés, enseñemos tu nuevo hermanito a Faraón, Moisés. Ven, Ramsés, enseñemos tu nuevo hermanito a Faraón. Gracias por ver el video.